Hey amigos, ¿cómo están? Y bienvenido a TechAndroid. ¿Cómo se encuentran, cabros? ¿Cómo le ha ido en la vida, pibes, pibas? ¿Cómo están? ¿Qué me cuentan de ustedes? Hoy, bueno, la verdad que yo estoy bastante resfriado, con gripe, pero me siento un poco mejor. Y dije, cuando yo me siento un poco mejor, voy a grabar un video. Sí o sí. En esta oportunidad les presento el top de las 10 aplicaciones para el mes de maño, de verdad. Las que más he utilizado este mes, que me han parecido una absoluta oda. Este top está hecho con amor del bueno. Y de verdad, que me gustaría que lo apoyaras este video con una meta de 800 likes. Y comente si te ha gustado o no, porque a mí me pone muy feliz y me motiva a seguir trayendo esta calidad. Sin más dilación, empecemos porque las aplicaciones de hoy, cuidadito, porque vas a terminar quedando sin espacio de almacenamiento de tu teléfono. Bien, comenzamos y arrancamos con la primera aplicación que se llama Monitor de Ritmo Cardiaco. Como últimamente no me he sentido muy bien, dije, voy a ver si me ha afectado al corazón. Y la verdad es que es que esta app que está en fase beta y cuenta con muchas descargas, con muy buena valoración en la Playzor. Y de verdad, es simple. Es un monitor de ritmo para poder saber si nuestro corazón está bien. Como pueden ver acá yo he hecho muchas estadísticas. Me ha aparecido 90 sobre 100 en algunas oportunidades. Y esto se hace mediante la cámara del teléfono. Solamente presionamos el cristal de la camarita. Lo tienen que hacer muy despacito. La idea es que no lo hagan fuerte para que sea una medición mucho más real y certificada de que estamos en lo cierto. Bueno, más que nada eso en la aplicación. Tiene una interfaz bastante buena. Incluso podemos anotar diferentes notas. Hicimos mejorado algunas cosas. También tenemos el apartado de etiquetas. La verdad es que está muy completa para tener un monitor de ritmo cardíaco en nuestro Android. La segunda aplicación es Opera Touch. A ver, yo he instalado muchos navegadores en mi dispositivo a lo largo de la trayectoria que he utilizado un móvil Android. Pero este navegador tiene cosas que no todos tienen y me gusta mencionar porque de algún modo va a hacer que se destaquen los demás. Es una palabra muy importante para que pueda ser llamativa para que la gente lo pueda descargar. Es un navegador muy ligero, muy admisible para móviles de gama baja que aún no tiene todas las funciones que tenga Google Chrome o Mozilla Firefox. Pero lo que me ha parecido particular es que podemos tener un bloqueador de anuncios. Podemos rápidamente acceder a las ventanas que hemos estado o las pestañas como Facebook, Twitter e Instagram. Solamente deslizamos así y podemos acceder a todas las pestañas en las que hemos estado. La verdad es que está bastante bien eso. Además este navegador cuenta con una protección de criptomonedas. La verdad es que es un tema que ha sido muy controversial en el último tiempo y vos no te puedes proteger de esa manera gracias a este navegador. Una opción muy interesante. Sin duda Opera Touch es un navegador muy bueno para que descargues en tu móvil. Lo recomiendo. La tercera aplicación se llama Wab Studio. Cuidadito con esta app. Es muy chida. En este caso es una grabadora, una masterizadora y una editora de audio profesional pero al 100. Cuenta con 500.000 descargas. Está en fase beta y imagínense lo potente que debe ser. Tú puedes grabar el audio, puedes masterizarlo como tú quieres, puedes elegir diferentes formatos para transformarlo, para poder mejorarlo drásticamente. La verdad es que está muy bien pensada para las personas que están comenzando en este mundo. De que quieres crear alguna canción, de que estás rapeando y no tienes tanto presupuesto pero un micrófono. Puedes hacerlo desde el móvil y masterizar audio o remasterizar sin ningún drama. Así que si tú quieres traer canciones de calidad y estás por lanzar tu tema, pues yo te recomiendo esta grabadora de voz para que hagas cosas magníficas. La cuarta aplicación es realmente fabulosa y está traducida en inglés ya que es el mismo nombre. Esta aplicación me ha ayudado mucho de verdad porque me impone y me va a dar diferentes retos para que haga en mi día a día. Como por ejemplo tomar vasos de agua al levantarme. Esto me activa el cuerpo, hace que tenga mucho más ánimo y energía para seguir trayendo estos videos. De verdad que en la primera regla que tuve que cumplir vamos a tener diferentes objetivos que nos van a ayudar a facilitarnos la vida y ser más productivos. De verdad que yo te las recomiendo. Si quieres iniciar algo distinto que es salir de la zona de confort, la verdad es que te va a imponer y te va a colocar muchas normas que tienes que cumplir para que puedas mejorar tu bienestar. La quinta aplicación es Wonderwall, como la canción de Oasis la muy popular, los que escuchan buena música lo sabrán. Y en este caso, describiendo un poco el tema, es una aplicación de fondo de pantalla pero que tiene algo único. Ya que en este caso, mediante paisajes, mediante creaciones artísticas basándose en un ambiente plano y simétrico, podremos tener fondo de pantalla. No vamos a encontrar de superhéroes o los típicos que hay muy animados. No, en este caso tenemos fondos bastante profesionales sacados con la cámara, te va a indicar el fotógrafo, el ISO, con el lente que se tomó, etc. Vamos a tener formas muy simétricas diferentes creaciones de paisajes. Y eso está bastante bien, me ha llamado mucho la atención porque incluso hay una imagen que yo descargué que se sacó con la cámara que estoy utilizando ahora. La Canon 80D y eso me dejó muy motivado para seguir y mostrarte esta aplicación que te la recomiendo si quieres una app de fondo de pantalla muy buena. La sexta aplicación es el MyPro, el mejor optimizador para tu Android, de verdad, es grandioso. Algo que me gustaría mencionar es que ya la mostré en el canal pero la he estado utilizando y yo creo que mejor enfocarse en esta aplicación porque tiene buscador de cadáver, limpiador de aplicaciones, limpiador de bases de datos, de verdad, es que es más completo, no puede ser. Tú solamente le das y vas a poder escanear tu dispositivo sin ningún problema, incluso incluye un export de archivos. Tenemos funciones para usuarios no root que nos permiten acceder al sistema y limpiar o borrar archivos del sistema que quizás no estemos utilizando. De verdad, el mejor limpiador para nuestro Android y el único que realmente es un trabajo bueno y eficiente y llega a funcionar. Porque, como lo dije en el anterior video, todos son una porquería, todos meten publicidad innecesaria, todos mienten. Esta no, esta hace la excepción. Así que, ¿quieres limpiar tu dispositivo y tenerlo más rápido? ¡Cárgala ahora! La séptima aplicación es, no para todos, pero al menos para mí, una aplicación para poder ahorrar datos en nuestro Android. Y es que últimamente me colocaron un plan de claro para tener internet móvil. Y la verdad es que la tarifa se ha ido de las manos. He estado en YouTube, en muchas navegaciones y he visto que de repente me quedé sin datos. Con esta aplicación tengo una base estadística proporcional de todos los datos que van consumiendo y las dichas aplicaciones que van gastando los datos. De verdad, para poder ahorrar datos y tener un contabilizador sirve bastante. Vamos a tener una interfaz bastante llamativa, vamos a poder cambiar diferentes temas. Podemos establecer, podremos establecer el plan de datos que tenemos para, de algún modo, tener un seguimiento mucho más exacto. Y es muy buena, muy favorable si quieres ahorrar datos y contabilizarlos y tenerlos al día en tu teléfono. La octava aplicación es, mod. Últimamente me ha costado mucho quedarme dormido, últimamente me he despertado muy tarde. Con esta aplicación lo he solucionado y de un cambio radical. Porque nos va a colocar diferentes sonidos de guitarra, de piano, de saxofón, de paisaje, de submarino, de delfín, de tiburón. De todo que vayamos a encontrar y que sea relajante para nuestro oído. Usualmente lo seleccionas y ya lo vas a poder escuchar. Te los conozcas con audífonos de noche y vas a notar que vas a poder dormir mucho mejor. Incluso hay unas recomendaciones que dicen por internet. Primero que escuches música relajante, que sea admitible y de algún modo te sientas bien con tu oído. O que cuando lo estés escuchando sientas una relajación. Eso es lo que hace y de verdad es que me ha gustado bastante y me ha ayudado en algún sentido. Porque ahora me levanto mucho más tranquilo como en música de betón, de guitarra. Así que yo te la recomiendo si quieres despertarte temprano. La novena aplicación es Kine Master. A ver, no lo he pronunciado bien, de algún modo me van a insultar en los comentarios. No falta el que te insulta porque no pronuncies bien una palabra. Pero es un editor de video que lo he estado utilizando sobre todo para hacer mis historias de Instagram. Para poder editarlas correctamente. Ya que tú solamente haces tu proyecto, colocas el nombre y lo vas a poder editar como quieres. Vas a poder cortar un video rápidamente. Podrás subirle el volumen. Podrás añadirle música de fondo. Y es que tiene todo. Incluso podrás modificar diferentes balances de blancos para la saturación, el brillo, el contraste, etc. Lo tiene todo y lo puedes hacer de una manera muy rápida. Y después solamente tú lo exportas como cualquier otro video que hayas renderizado con tu teléfono. Recomiendo así que tengas un teléfono de características un poco decentes. Porque tampoco vas a poder te renderizar y después el teléfono tiene un gigante de memoria RAM. No va a ser ético. Pero de verdad que si quieres editar tus videos y no tienes una computadora. Puedes hacerlo sobre todo para poder empezar con YouTube. Yo tengo la versión Pro que no tiene con marca de agua donde sale el logo KineMaster que perjudica y hace menos profesional la grabación que estamos entregando. Pero yo te recomiendo que la compres. De verdad. La última aplicación. Sí señor. Esta para poder... Si estás empezando en YouTube te va a servir mucho. Si quieres crear guiones, planificar algunas palabras sin necesidad de escribirlas. Tan solo tener una escritura de voz a texto te va a servir bastante. Y en este caso lo único que hace es que tú vas a escribir pero grabando y esto se va a traducir a un escritor. Como por ejemplo estoy diciendo hola como estás. Esto se ha reflejado en el teclado y vas a ver que estás grabando pero en realidad te está escribiendo la aplicación. Eso es escritura de voz a texto y lo que hace. No tiene versiones de Pro, no tiene versiones de pago, no tiene tanta publicidad. La verdad es que por eso mismo la he elegido porque he visto y he probado bastantes que tienen publicidad a más y a no poder. Entonces esta aplicación va a hacer un trabajo muy productivo para que tú puedas escribir guiones como un teletromper. Así que yo la he descargado por esa razón. Te ha gustado este video como... Me he esplayado muy bien yo creo ¿no? Así que si le quieres dar un like yo contento, yo feliz. Hasta la próxima y como siempre que tengas un excelente día.